9 en punto de la mañana, 9 y un minuto ahora, 10 grados la temperatura y con mucho placer estamos recibiendo aquí en Arriba Gente a la candidata a la Intendencia de Montevideo por el Frente Amplio, la ingeniera Carolina Cose. Bienvenida, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Bueno, muchas gracias por la invitación, siempre es un gusto estar en Arriba Gente. Voy a comenzar con algo que tal vez a muchos nos sorprendió, la cifra, hay que ver a veces en este tipo de encuestas y no voy a hablar de encuestas de intención de voto, sino la cantidad de personas que aparentemente no tenían ni idea de cuándo era el día de la elección. Lo que permitió que muchos politólogos realizaran un análisis basado más que nada en cierto grado de apatía o desinterés, o tal vez ni desinterés ni apatía, es que todavía no teníamos, en ese momento, esto es de hace aproximadamente una semana atrás, que no teníamos todavía un ambiente de campaña electoral. Ahora, uno puede suponer que evidentemente la pandemia ha corrido un poco el foco de interés de las cosas que a los uruguayos y a cada uno en su departamento más le interesa. Es distinto el contacto que ustedes tienen con la gente, porque es directo, porque allí la gente va, plantea sus problemas, pero en líneas generales, ¿la ve como una campaña fría o por lo menos tibia? No, lo que yo veo, y eso es un dato, yo estoy de acuerdo, yo lo vi también, creo que es un dato de hace 15 días, una cosa así, y por eso yo pensaba que la campaña no tenía que empezar temprano, que tenía que empezar más tarde, ¿por qué? Porque la gente está preocupada por otra cosa, porque se están perdiendo trabajos, porque los precios suben, se remarca y se remarca, sube la inflación, suben las tarifas, la gente está, 40 mil personas en las ollas populares, entonces verdaderamente me parece que la preocupación es otra. Como creo que la gente está preocupada porque ve una situación compleja y no ve signos de activación, es que en el marco del programa El Frente Amplio, desde nuestra candidatura, planteamos un plan de emergencia para atender desde las competencias de la Intendencia determinados aspectos de la emergencia que me parece que tenemos que estar presentes. Por ejemplo, uno de ellos es el soporte a las ollas populares, soporte no solo con alimentos, sino con nutricionistas, que nos van a permitir ayudar a detectar situaciones de desnutrición en niños y en niñas, y también soporte en asesoramiento para lograr inocuidad en la preparación de los alimentos. Ese es uno de los elementos de nuestro plan de emergencia, tenemos más en salud, en trabajo, en vivienda, en temas de violencia de género. Lo que trato de decir es que las urgencias de la gente nosotros tenemos que tenerlas en cuenta imperativamente porque cuando el tejido social se empieza a desgarrar es muy difícil reconstruirlo después, lleva años, ¿verdad? Y es un poco lo que está pasando ahora. ¿Estás advirtiendo justamente una situación así de una ruptura social? Sí, estoy advirtiendo gran preocupación. A mí me han contado, todas las ollas son por acciones de solidaridad, de organizaciones del más diverso tipo, pero todas son por acciones de solidaridad. O sea, vecinos, comités, asociaciones religiosas, pero todas son acciones de solidaridad. 40.000 personas comiendo gracias a la solidaridad de otros. ¿Dónde está el Estado? Esa es la primera pregunta que me hago. Por eso digo, Montevideo tiene que estar presente. Por eso sí, si soy electa Intendente de Montevideo en nuestro plan de emergencia, ese va a ser un componente. Estar presente y además con nutricionistas ayudando además a que se construya en condiciones de inocuidad. Y a mí me han contado que en algunas ollas, porque esto es solidaridad, entonces uno tiene contacto con esos grupos que organizan las ollas. Y unos jóvenes me contaron que habían organizado la comida para las personas como organizan en las noches y de repente se les terminó la comida en las ollas. Y les quedaban 70 personas. ¿Y qué hacemos? Gente joven, inexperiente. Y se fueron cada uno a su casa a buscar lo que había e hicieron lo que pudieron. Eso habla del honor, del compromiso de esta gente. Pero también habla de una necesidad imperiosa de que el Estado haga funcionar sus redes de apoyo. Entonces, va a haber que generar trabajo. Nosotros estamos proponiendo 2.000 puestos transitorios de trabajo. ¿Puestos en qué áreas y qué características? En las que se necesiten. En las que se necesiten. En la órbita de la Intendencia. En la órbita de la Intendencia. ¿Se necesitan 2.000 puestos de trabajo en la Intendencia? Se van a necesitar. Y si no, nosotros vamos a hacer la apuesta de que se necesiten, porque siempre en Montevideo hay cosas para hacer. Y esto es una apuesta contracíclica, porque si esa gente tiene trabajo, aunque sea por seis meses, va a tener con qué gastar, va a comprarle el comercio a la esquina, se va a empezar a mover el barrio. Entonces, nosotros decimos, bueno, 2.000 puestos de trabajo, pero que te den algo, que vos cuando entres a un plan de emergencia no salgas igual, que salgas con alguna capacidad adicional. Bueno, vamos a activar todas las capacitaciones que podamos para que la gente salga con capacitaciones nuevas. También para nosotros, si soy electa, vamos a tener una disminución en la recaudación. Y además, hasta por esa razón, si nosotros no hacemos algo para ayudar a la activación, la recaudación va a seguir bajando. Entonces, nosotros queremos ayudar a la activación, que la cosa se mueva, que los comercios se muevan, para empezar a recuperar esta recaudación, porque la gente siempre quiere pagar. ¿Cómo se va a reactivar ese movimiento, digamos, económico para reactivar la recaudación? Bueno, desde la Intendencia, con nuestras competencias, en el plan de emergencia, con 2.000 puestos de trabajo, pero también en el marco del programa del Frente Amplio, hemos conversado una gran cantidad de cosas con Cambadu, con los centros comerciales, con la Asociación de Gastronómicos, con otro grupo que tiene grandes problemas, que son la Asociación de Salones de Fiesta, que están prohibidos, y son como 400 salones de fiesta, es mucha gente que trabaja ahí, con la Asociación de Bares y Boliches. Con todos hemos conversado de generar una marca Pymes Montevideo, de generar un paraguas de beneficios y de incentivos. Estamos dispuestos en este plan de emergencia a dar incentivos tributarios si los comercios toman empleados nuevos, por ejemplo. Estamos dispuestos a conversar, de generar un sello que implique una certificación y como contraprestación que el comercio, el boliche de barrio, que siempre fue tan importante, haga algo con el barrio. Por ejemplo, ayude a mejorar una vereda, aporte verde, participe en alguna campaña cultural del barrio. Es un sello, la verdad que en esto tenemos experiencia desde el Ministerio, lo habíamos ido hablando mucho, en el Ministerio estaba el tema de Pymes, y la verdad que creo que Montevideo está en condiciones de hacerlo, y esta campaña me ha dado la oportunidad de hablar directamente con Cambado, con centros comerciales, y yo lo que veo es que frente a una situación problemática hay un ánimo de cooperar, y el gobierno de Montevideo puede ser un fuerte articulador para que se lleve adelante esa cooperación y ganemos todos, ¿verdad? Estos 2.000 puestos de trabajo transitorios, ¿cómo se vinculan con los acuerdos que ya hay entre la Intendencia y el Mies de trabajos transitorios, como por ejemplo Barrido Otonial? ¿Significa sustituir una cosa por otra? No, son nuevos. Son nuevos, lo otro se mantendría. Sí, lo otro se mantendría. Esos estudios para configurar este plan de emergencia, esto no lo hice sola, tenemos un equipo muy grande, trabajaron muy fuerte conmigo mis suplentes, mi primer suplente es el economista Mauricio Zunino, Federico Graña, Mariela Mazotti, que fue la directora de INMUJERES, ¿verdad? Que tiene gran experiencia en el trabajo social, y una gran cantidad de técnicos con experiencia en el territorio, y la verdad que, bueno, es un plan bien pensado. Me gustaría volver al tema de las encuestas. Sí, sí. ¿Cómo no? Porque, bueno, se conocieron ayer varias encuestas que la dan usted como primera un poquito más despegada que los otros dos candidatos a la Intendencia por el Frente Amplio. Bueno, ¿qué balance hace de estos números ya a pocos días de las elecciones? Sí, yo me tomo con calma las escuestas porque la verdad que la actividad nuestra en política es siempre muy territorial, aún en pandemia, usamos mucho la tecnología para la comunicación, pero es muy intensa la comunicación con la gente. Sí veo un Frente Amplio consolidado, pero sí le quiero decir a las y los Frente Amplistas que, como decía Mario Benedetti, lo nuestro es defender la alegría y defenderla también de la alegría. Por lo tanto, no dormirse en los laureles, seguir conversando, convenciendo a una persona más. Además, nosotros queremos ganar la Intendencia de Montevideo no para gobernar para los Frente Amplistas, para gobernar para todas las montevideanas y los montevideanos. A ellos les tenemos que hablar, pero incluso Montevideo como capital no es solo de los montevideanos y las montevideanas. Una gran cantidad de estudiantes del interior viven acá. Una gran cantidad de personas pasa por acá porque viene a hacer un mandado, llega a Tres Cruces, vive en Montevideo. Entonces, tenemos que trabajar para toda esa gente y hablarle a toda esa gente que vive en Montevideo en distintos momentos de su vida. Ingeniera, en estos días, desde economistas hasta propias autoridades de gobierno, han estado hablando, particularmente a partir del tema del presupuesto nacional, de las dificultades que deberá enfrentar el país en materia económica. Ahora, hablemos específicamente consecuencias pandemia, consecuencias COVID-19. Le consulto, por ejemplo, hemos tenido al Gremio de la Salud preocupado por la pérdida de las cápitas debido a que, bueno, es una cadena, ¿verdad? Es decir, la gente que no solamente está yendo a una olla popular, sino aquel que tenía una clase media y vio que se consumieron sus ahorros durante estos largos meses. Pero permítame, por lo menos los 140.000 que están en el seguro de paro, por lo menos bajaron un 40% sus ingresos. Ahí está. Entonces yo le pregunto, ¿sabe o ha tenido algún dato sobre niveles de morosidad en la intendencia de Montevideo o proyecciones? Porque de repente pude sostenerme, pero los próximos meses, si la situación continúa, hay sectores que no han podido comenzar. Algunos han comenzado a activarse. Otros están a media máquina porque las condiciones no le permiten trabajar de la manera para la que están preparados y deberían para que sus negocios den ganancias. Y otros directamente, aspecto turístico, por ejemplo, casi completamente paralizado. ¿Hay conocimiento de niveles de posible morosidad que se pueda dar en esta pospandemia a nivel económico? Hablo porque las arcas de la intendencia son las que permiten después todo esto que usted está planteando para el caso de que sea intendenta. Sí, sí y no. A ver, está muy buena la pregunta porque los niveles de morosidad por ahora, por lo que sé, son razonables. Pero justamente por eso estamos planteando un plan de emergencia. Por eso no estamos planteando ningún proyecto rimbombante. Porque lo que creemos es que vamos a manejarnos con mucha austeridad. Y lo que tenemos que hacer son, vamos a cumplir nuestro programa, pero para poder cumplirlo tenemos que poner arriba herramientas sobre la mesa que permitan deshacer ese círculo que usted está diciendo. Cuando yo me reúno con los, por ejemplo, con la asociación de los dueños de los salones de fiesta que no ven salida, ¿verdad? Le digo, bueno, tenemos que trabajar juntos en encontrar una salida. Porque si tenemos que trabajar juntos, sentarnos el gobierno de Montevideo con ellos y ver cómo le hacemos. Por ejemplo, si están cerrados, no es razonable que se les cobre la tasa agromatológica. Entonces, ahí yo voy a renunciar a un ingreso. Pero voy a renunciar al ingreso en aras de que eso se mantenga y que pueda encontrar un camino para que después me pueda pagar. Entonces, verdaderamente, el plan de emergencia que hemos planteado, el otro día el economista Zunino lo decía, es aproximadamente un 7% del presupuesto de la Intendencia. Por lo tanto, es perfectamente licuable en cinco años, porque lo vamos a hacer un año. ¿Verdad? Es un plan que empieza y termina. En el medio, la Intendencia puede generar actividad de muchas otras maneras. Por ejemplo, podemos hacer cosas de bajo costo y alto impacto. Yo voy a aplicar tecnología a lo largo y a lo ancho de la Intendencia y de Montevideo. Y eso es de bajo costo y alto impacto. Y eso puede hacer que sea mucho más fácil relacionarse con la Intendencia, que no tengas que recorrer cinco pisos o diez pisos para hacer un trámite. Y eso que genera que la gente no tenga que cerrar su comercio para venir. Por lo tanto, va a haber más actividad. Obra pública puede ser que hagamos, ojalá. Vamos a tener que estimular mucho la inversión privada y dirigirla. Entonces, arreglar las veredas va a generar trabajo. Tendremos que encontrar la forma de hacer acuerdos públicos privados, de hacer incentivos tributarios para que se arreglen las veredas y se genere trabajo. Entonces, a nosotros nos importa, desde el punto de vista de nuestra filosofía humanista, que haya trabajo, porque el trabajo es columna vertebral de la construcción de la dignidad. Y la gente, no importa su sector social, es digna. Entonces, yo recorro toda la realidad. Y toda la realidad, y no la estoy recorriendo desde hace un mes. Entonces, yo sé, porque fui ministra, que cuando a la gente se le da una oportunidad, te la multiplica y te la devuelve. Nosotros promovimos... Yo voy a abrir una ventanilla de innovación en la Intendencia. Y eso tiene bajo costo y alto impacto. Porque nosotros desde el Ministerio promovimos proyectos de innovación con la ANI, o por la nuestra, de altísima innovación. En empresas muy pequeñas les hicimos un seguimiento, como corresponde, porque los fondos no eran reembolsables. Y al año venía una empresa totalmente cambiada. Pero totalmente cambiada. Entonces, me parece que con acciones planificadas y sistemáticas, podemos trabajar mucho. Ahora, no lo voy a hacer sola. Lo voy a hacer, y no lo voy a hacer solo con el gabinete. Lo voy a hacer con los municipios, con los alcaldes, con los concejales, dicho sea de paso, no se olviden de encantar la hoja del municipio, ¿verdad? Junto con la elección de intendente, acá se elige alcalde, se elige el municipio, los concejales. Vamos a trabajar con ellos, pero también con las organizaciones barriales. Y voy a usar mucho la tecnología para que cualquier ciudadano tenga en su celular lo que está pasando con la limpieza, lo que está pasando con la movilidad, que lo vea fácil. Carolina, ya estamos por terminar. ¿Cómo cree que ha impactado todo lo que ha generado la divulgación de las cifras de Antel durante el periodo que usted gestionó al Ente en la campaña? Yo creo que no saben de lo que hablan. Lo que me preocupa es que no están hablando de lo que hay que hablar. Nadie habla de la dirección estratégica de Antel, ¿verdad? Nadie dice... ¿Cuál va a ser el rumbo estratégico de Antel? ¿Cuál va a ser? Estamos en un mundo del siglo XXI donde vivimos la era de la inteligencia artificial, conectividad el país ya tiene. Que no me vengan a decir que el rumbo estratégico de Antel es instalar otra tecnología. Eso lo tiene que hacer. ¿Hacia dónde vamos? El rumbo estratégico que nosotros le marcamos a Antel fue, primero, cambiar todo su modelo de negocio. En el 2004, el 70% de la facturación de Antel era telefonía fija. Hoy yo te digo Antel y vos pensás en cualquier cosa menos en telefonía fija, porque es el 16% de la facturación de Antel. ¿Cómo logramos eso? Manteniendo la facturación. ¿Cómo logramos que lo que era nuestro núcleo, que se venía a pique, no se llevara puesta a la empresa? Lo logramos con un cambio estratégico enorme, convirtiéndola en la mejor empresa de datos de América Latina. Número 10 en el mundo. Entonces, yo creo que cuando hablan de Antel quieren o generar fake news porque dicen la mitad de la verdad, o llevar adelante una tarea imposible que es que la gente crea que Antel es algo malo. Es una tarea imposible. Los uruguayos defendimos Antel. El partido, los jerarcas del partido que están criticando Antel, la querían vender. Yo creo que lo que les pasa ahora es que se están encontrando con una empresa que les resulta desconocida, totalmente distinta a la que conocieron antes del 2004, y no se sabe manejar. ¿Y le terminó sirviendo a usted en la campaña estas críticas con las encuestas de las últimas horas? No tengo ni idea. Lo que yo no voy a dejar pasar ni un centímetro es que se critiquen las cosas que son del pueblo del Uruguay porque nuestro pueblo las sabe defender, las va a seguir defendiendo, y porque yo hablo siempre con la verdad. ¿Cómo va a vivir la jornada del domingo? ¿Cómo la va a organizar? Bueno, la primera parte con mi familia votaré, llevaré a votar a mi mamá, iré a votar con mis hijos, y después en el Frente Amplio, voy a esperar en el Frente Amplio los resultados con una gran cantidad de amigos y de amigas y de compañeros. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Muchas gracias, ingeniera. Nos quedaron muchísimos temas, obviamente, por tratar, pero bueno, lo fundamental y lo que en definitiva es ese proyecto o esa visión humanista que usted pretende darle a la Intendencia de Montevideo ha quedado por demás clara. Muy amable, como siempre. Muchas gracias. La ingeniera Carolina Cose, candidata a la Intendencia de Montevideo por el Frente Amplio, estuvo en la mañana de Arriba Gente.